Una artista del tatuaje ha dejado desconcertado a los usuarios de las redes sociales después de tatuar una increíble ilusión óptica en la parte posterior de la cabeza de su cliente. Matt, quien trabaja en Zion Tattoo Company en Utah, llegó al extremo en su último proyecto con una ilusión óptica loca que diseñó para su amigo Ryan. Matt tatuó una serie de líneas gruesas en la cabeza calva de Ryan que se desviaban hacia la parte posterior de su cráneo. Y con la ayuda de algunos ingeniosos trucos de sombreado, Matt logró que pareciera un enorme agujero, dejando a los fanáticos del tatuaje desconcertados. La imagen, la cual se publicó originalmente en la cuenta de Instagram de Matt, ha recibido una gran atención por los amantes de los tatuajes y ha incrementado a sus seguidores a más de 66.000. Desde que compartió la publicación, Matt ha recibido más de 11.000 me gusta y miles de comentarios alabando su trabajo. Uno dijo, literalmente parece que tiene un agujero en la parte de atrás de la cabeza. Buen trabajo. Mientras tanto, un tercero escribió, esta es la ilusión óptica más loca que he visto. ¿Qué te ha parecido este tatuaje? Deja tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal.